Amigo, ¿qué te pasa? Estás llorando, segredos, gordes, denes de mujeres No hay golpe más mortal para los hombres, el llanto y el desprecio de esos seres Amigo, voy a darte un buen consejo, si quieres disfrutar de sus placeres Consigue una pistola si es que quieres, o cómprate una gala si prefieres Y vuélvete asesino de mujer Mátalas con una sobredosis de ternura Asfíxialas con besos y dulzuras Contágalas de todas tus locuras Mátalas con flores, con canciones, no les falles Que no hay una mujer en este mundo Que pueda resistirse a los detalles Despiértelas con una serenata Sin ser y especial, llévale flores Que importa si es la peor de las ingratas Que tú no eres un santo sin errores Amigo, voy a darte un buen consejo Si quieres disfrutar de sus placeres Consigue una pistola si es que quieres O cómprate una gala si prefieres Y vuélvete asesino de mujer Mátalas con una sobredosis de ternura Asfíxialas con besos y dulzuras Contágalas de todas tus locuras Mátalas con flores, con canciones, no les falles Que no hay una mujer en este mundo Que pueda resistirse a los detalles